Nuevamente, el incremento de casos de COVID-19 enciende las alertas en Estados Unidos. Este miércoles, los centros para el control y la prevención de las enfermedades extendieron el carácter obligatorio de las mascarillas en viajeros que se movilizan dentro del territorio nacional. La medida se mantiene en vigor hasta el 3 de mayo ante el aumento de nuevas infecciones por una subvariante de Omicron. En la Organización Mundial de la Salud instan a mantener las condiciones de mitigación. Esta semana se reunió el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional COVID-19 y acordó por unanimidad que la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública. Estoy de acuerdo en que lejos de ser el momento de bajar a la guardia, este es el momento de trabajar aún más duro para salvar vidas. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado más de 80 millones de infectados por coronavirus a lo largo de la pandemia. Los expertos en salud pública indican que el linaje VA2 es más contagioso. En promedio, en el país ocurren diariamente más de 34 mil contagios. La misma base de datos contabiliza más de 985 mil muertes por SARS-CoV-2. El virus continúa evolucionando, simplemente no podemos permitirnos perder de vista este virus. Es muy importante. A medida que el virus pasa a la clandestinidad, debemos rastrearlo porque no sabemos qué regresa. En Filadelfia, las autoridades han ordenado la reinstalación del uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos cerrados, así como en escuelas, restaurantes y oficinas de gobierno para contener la ola de nuevos casos. José Pernalete, Voz de América.